¿Qué estamos haciendo? Es que escogiendo unas fotos. Seleccionaron las fotos para ver quién gana el concurso de fotos del Space Farm. El Space Farm, el primer lugar que no me gustó. ¿No? No me gustó. No. Pero ya lo vamos a ver. A mí tampoco me gustó. ¿No te gustó? ¿Estás de acuerdo? Pero en el lugar no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con el primer lugar que se eligió, pero estoy... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.